Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más Estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte cautiva, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti, tan solo soy, un pobre mendigo Aquí lo que no estoy, la día que pasa No lo soporto más, estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor Me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti, tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti, tan solo soy, un pobre mendigo Te amo, que sin ti, tan solo soy, un pobre mendigo Te amo, que yo soy, un pobre mendigo Enquanto, canto te amo, que sin ti, tan solo soy, un pobre mendigo